Número 5. Sartén de castaño, apta para cocinas de gas, barbacoas, chimeneas. Mide 27 centímetros. Equipado con un largo mango de madera para evitar quemaduras. El cuerpo es de acero al carbono. Se recomienda lavar a mano. Resultados óptimos de cocción. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 4. Sartén de castaño con mango largo. Talla 26 centímetros. Los agujeros del fondo permiten una cocción óptima de las castañas sin que se quemen. Tiene un peso de 740 gramos. Ideal para cocinar en cocinas de gas, barbacoas o chimeneas. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Sartén de castaño, de acero con entradas de aire laterales para una mejor circulación del calor. Un proceso exclusivo permite utilizar esta sartén en todo tipo de placas, incluidas las de gas e inducción. El fondo acanalado permite que las castañas se hacen mejor. La sartén tiene un diámetro de 28 centímetros. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon. Número 2. Sartén de castañas, diámetro 30 centímetros. Excelente producto, especialmente adecuado para barbacoas o chimeneas por su largo mango. La sartén es resistente a los golpes, fácil de lavar. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 1. Sartén de hierro con mango de madera. Equipada con un asa antiquemaduras que le permite moverse con seguridad durante la cocción y un mango de hierro bloqueable para un mejor agarre. Una cómoda apertura en forma de almeja facilita la carga y el vaciado. Práctico de usar. Esta sartén está diseñada para permitir que la cantidad justa de calor entre en contacto con las castañas cocinándolas sin quemarlas. Se puede utilizar en chimeneas, barbacoas y cocinas de gas. Compre este producto con el enlace en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!